Me voy ahora, a ver, ya estamos por allá, estamos desde, bueno, en Palacio de Gobierno está por allá Herubiel Durazo, el director de la CODESON, para invitarnos a la inauguración del Mundial del Tiro con Arco, que es mañana. Es un evento de talla internacional que se celebra mañana, ahí frente a los palacios. Herubiel, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Alberto, muy contento de recibir la Copa Mundial del Tiro con Arco, aquí en Hermosillo, su primera vez en la historia que la tenemos aquí. Vean cómo se ha arreglado este escenario aquí en el Centro Histórico de Hermosillo, frente a los palacios, Catedral, la Plaza de Paragosa. Pues vamos a hacer el sede de este mal evento que inicia este jueves a las 7 de la tarde con el sorteo de los atletas, a ver con quién van a competir. Y a las 8 de la noche tendremos la inauguración este mismo jueves, que es cordialmente invitado a toda la gente en general, no va a haber en algún posto. Al igual, el viernes tendremos el Día de Prácticas, donde ustedes van a poder conocer a los mejores atletas del mundo que vienen a reconocer este escenario donde será la sede del Tiro con Arco. ¿Cuántos participan? Ya vemos ahí en el montaje algo histórico, esto es una buena noticia. ¿Cuántos participan? 32 personas, son 16 mujeres, 16 hombres que vendrán de los diferentes países del mundo, los mejores que ganaron en las 4 etapas, que fue Turquía, Colombia, Japón, perdón, China y París, Francia. Y los mejores de esos van a estar en Sonora a buscar la medalla de quedar campeones en este gran mal evento de la Copa Mundial. ¿Cuántos días van a ser, Eruviel? La competencia es dos días de 9 y 10, será de 4 de la tarde a 8 de la noche, dependiendo de cualquier cambio, pero de 4 a 8 es el pronóstico de estos grandes eventos. El sábado, igual el domingo, sería de 4 a 8 de la noche, serían dos días de competencia donde deberíamos participar a los mejores atletas y a la mejor atleta que tenemos en México, en Sonora y sería Alejandra Valencia, que trae a nuestras participantes en este más nuevo evento, donde tenemos que apoyarla, tenemos que venir la gente, la afición, porque sabemos que la afición es parte fundamental de un respaldo de un atleta. ¿Va a estar Alejandra Valencia? ¿Va a ser todo un evento de tag internacional, Eruviel? ¿Eso es una buena noticia, sin duda, para el deporte? Es una muy buena noticia para Sonora, gracias a las aficiones del gobernador Alfonso Durazo, con la directora de la Conada, Ana Gabriela Guevara, se han traído estos eventos, donde hemos puesto a Sonora en nuestro nivel, como este más nuevo evento, en diferentes eventos, como el voleibol, cuatro eventos de voleibol mundiales de béisbol, nacionales, universidades, paranacionales. Entonces, estos eventos han venido a darle un realte a Sonora, que hemos terminado con este gran evento, que será la Cielo del Pantel, la Copa del Mundo, aquí en el Centro Histórico de Argentina. Es verdad, qué bueno que recuerdas eso, hemos sido sede de importantes eventos, y este es uno más. La gente lo puede seguir por redes, o por donde se va a transmitir, o va a haber espacio para el público, ¿cómo va a ser esto? Sí, va a haber espacio para 1.500 personas, aquí, si ahorita movemos la cámara, para que ustedes puedan checar el espacio, tenemos a 1.500 personas, que podrán estar viendo este más nuevo evento, de hecho estamos parados aquí, donde tiran, donde llegan las flechas, pues es una, también está aquí. Los boletos estarán vendidos aquí, en frente de la Plaza Zaragoza, donde están del turismo, ahí están vendiendo, pues para que la gente participe, venga y apoye a nuestra teta Alejandra Valencia, y de un apoyo a este gran evento que tendremos aquí en Sonora, pues porque estos eventos, es la primera vez en la historia, que Sonora lo recibe. Sin duda, ¿dónde pueden tener más información de los boletos, Rubí? La información es en ticketmobile.com, ahí lo tendremos, ahí nosotros están vendiendo los boletos, un costo módico, de 150 pesos, para hacer este gran evento, pues que los vamos a llevar a cabo, podrán ver, los niños que quieran participar también, en aprender cómo tirar al arco, los tendremos aquí afuera de la Plaza Zaragoza, tendremos algunas estantes ahí, donde vamos a interpretar, a enseñar a la gente, a cómo tirar con el arco, con gente que está capacitada para eso, y eso es importante, porque pues ellos, los niños pueden soñar, pueden ver, que en el futuro pueden ser asqueros, porque están viendo a la gente que está participando, que al igual que ellos pueden soñar. Pues ahí está Rubí? Te agradezco mucho, no sé si quieres agregar algo, algo más que no te haya preguntado. No, nomás aquí decirles que los esperamos, que puede estar gratuito para toda la gente, será una oración, una presentación de todos los atletas, puertas abiertas, vengan, conozcan este bonito escenario, que representa su honor, con la iniciativa. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo Rubí? El éxito, que sea todo un éxito, que así será, ya iniciando, ya es, hay que, por supuesto, estar al pendiente. Gracias, buenos días.